Anteriormente en WatchMojo, número 1, el cierre de muchos de los amados estudios desarrolladores de videojuegos. Bueno, ahora es momento de cavar la tumba profundamente. Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos el top 10 de las compañías de videojuegos arruinadas por Electronic Arts. Para esta lista veremos los 10 desarrolladores de videojuegos que fueron cerrados por culpa de EA y no, no merecen ser llamados Electronic Arts con ese historial. Puede parecer malo, pero el hecho de que este top 10 de videojuegos exista es una prueba de su justificación. Número 10. Phenomic Game Development. Esta compañía fue creada en 1997 por Volker Vertige y fue el diseñador responsable de The Settlers y The Settlers 3. Desarrollaron Spellforce 1 y 2 y varios juegos de expansión antes de ser comprados por EA en 2006. El nombre fue cambiado con orgullo a EA Phenomic y desarrollaron tres juegos con el nombre de Battle Forge, Lord of Ultima y Command & Conquer Tiberium Alliances. Desafortunadamente ese sería su último juego ya que el estudio fue cerrado por el asistente ejecutivo en el verano de 2013. Las razones eran confusas, con EA simplemente diciendo que era parte de su reestructuración y que estaban enfocando mejor a sus equipos en las áreas de crecimiento prioritarias. Número 9. Methic Entertainment. Methic ha logrado una reputación por sí mismo, desarrollando juegos online como Aliens Online y Dark Age of Camelot. Este último, lanzado en 2001, cinco años antes de su adquisición por EA, fue su título más popular y aclamado. Bajo el nombre de EA, lanzaron otro videojuego multijugador llamado Warhammer Online, Age of Reckoning, antes de fusionarse con BioWare para formar el tan olvidado BioWare Mythic. Durante esta fusión, el fundador de Mythic, Mark Jacobs, dejó la compañía. Aunque el estudio finalmente reclamó el nombre de Mythic Entertainment, rápidamente lo arruinaron con el lanzamiento del juego gratuito para celulares Dungeon Keeper, que fue muy criticado. Esta sería trágicamente su última producción creativa, ya que Mythic desapareció cuatro meses después del lanzamiento del juego en 2014. Número 8. Bullfrog Productions. Hablando de Dungeon Keeper, aquí tenemos a los fabricantes de la versión original. Bullfrog es una vieja compañía fundada en 1987 por Les Edgar y Peter Molyneux. Se hicieron famosos por juegos como el original Dungeon Keeper, Populous y Syndicate. Este juego llevó a Molyneux a ser nombrado vicepresidente de EA, lo que los impulsó a comprar Bullfrog al año siguiente, en 1995. Como puedes adivinar, esto resultó ser la sentencia de muerte para la compañía. Molyneux odiaba su nueva posición corporativa y renunció, por lo que decidieron prohibirle el acceso a sus oficinas. A otros empleados clave de Bullfrog no les gustó el supuesto enfoque gerencial dictatorial de la oficina central y se fueron con Molyneux. La empresa nunca se recuperó y Bullfrog se fusionó con EA de Reino Unido en 2001. Número 7. DreamWorks Interactive, alias Danger Close Games. En 1995, Steven Spielberg, DreamWorks y Microsoft se asociaron para crear una empresa conjunta llamada DreamWorks Interactive, con la que desarrollaron varios juegos como Jurassic Park y Goosebumps antes de dar el gran golpe con Medal of Honor y su secuela MOH Underground. Ambos juegos fueron todo un éxito que sirvieron como grandes influencias en el género de FPS y después EA se involucró. Esa foto me dará pesadillas. Adquirieron la compañía en el 2000 renombrándola como EA Los Angeles y los pusieron a trabajar en el vergonzoso GoldenEye Rogue Agent y más juegos de Medal of Honor. Cambiaron su nombre por el de Danger Close y desarrollaron el difamado Medal of Honor Warfighter en 2012. A este juego le fue muy mal y EA cerró la compañía. Resulta que el peligro estaba muy cerca. En efecto. Número 6. Pandemic Studios Formado en 1998 por los ex empleados de Activision, Josh Raznick y Andrew Goldman, Pandemic no tardó en sobresalir con títulos como el original Star Wars Battlefront, titulado Mercenaries Playground of Destruction y Destroy All Humans. Las cosas iban muy bien para Pandemic hasta que Caro Arcade compró su empresa matriz, DG Holding. La compañía solo lanzó dos juegos bajo el mando de sus nuevos dueños. Ambos fueron mal recibidos, Mercenaries 2 World in Flames y The Lord of the Rings Conquest. La sucursal australiana de la empresa se cerró poco después de su lanzamiento en enero de 2008 y toda la empresa en noviembre. Despidieron a 228 personas y 35 fueron incorporadas a EA Los Angeles. La pandemia tuvo su propia pandemia y se llama EA. Número 5. Bioware Montreal Bueno, EA ha arruinado la reputación y las finanzas de Bioware. Es una victoria, o mejor dicho, una pérdida. La reputación de Bioware está estancada gracias a los lanzamientos tan desalentadores como Mass Effect Andromeda y Anthem. Pero también ha sufrido pérdidas financieras, incluyendo el cierre de Sucursal de Montreal. La Sucursal de Montreal se abrió en 2009 para ayudar a la principal sucursal de Edmonton con contenido descargable y de multijugador. EA le dio a Montreal el control de su principal juego de estudio, Mass Effect Andromeda. No salió muy bien, por no decir más. El juego fue prácticamente borrado del mapa, con lo que la Sucursal de Bioware en Montreal pasó a ser un estudio de apoyo antes de fusionarse con EA Movie. Número 4. Maxis Maxis fue fundada en 1987 por Will Wright y Jeff Brown y no tardó en tener éxito con sus juegos de simulación. SimCity, lanzado en 1989, realmente los puso en el mapa. Fueron adquiridos por EA en 1997, tres años antes de que volvieran a triunfar con los Sims. Desafortunadamente, las cosas tuvieron un gran descenso en 2008. Después de un largo desarrollo, Spore se lanzó con muchas promesas incumplidas y un polémico software TRM y SimCity de 2013 fue un desastre técnico y de relaciones públicas. Dos años después de su lanzamiento, el estudio principal de Maxis en Emeryville fue cerrado y el equipo consolidado fue enviado a trabajar con EA Mobile. El nombre de Maxis sobrevive hasta el día de hoy, pero la compañía que lo respalda murió en 2015. Número 3. Visceral Games Visceral es una compañía un poco diferente ya que en realidad comenzó como una subsidiaria de Electronic Arts. Originalmente se conocía como EA Redwood Shores y crearon una amplia gama de juegos, incluyendo algunos éxitos de películas. Pero Redwood Shores tuvo un gran éxito con Dead Space, tanto que la empresa se convirtió en su propia división y fue renombrada como Visceral Games. Desafortunadamente, Dead Space 2 fue considerado una decepción financiera, así que EA ordenó a Visceral que hiciera más accesible Dead Space 3, lo que aparentemente significó añadir microtransmisores y una mecánica cooperativa. Esto resultó contraproducente. Sin embargo, lo que finalmente acabó con Visceral fue su juego de Star Wars para un solo jugador con el nombre de Project Ragtag, al que sus superiores se eliminaron porque pensaron que los juegos para un solo jugador ya no eran rentables. Sí, claro. La historia de Origin Systems es trágica. Esta compañía es de la vieja escuela y fue fundada en 1983 por los hermanos Richard y Robert Garrett. Se hizo mundialmente famosa por sus franquicias Ultima y Wing Commander, y para 1988 contaba con 50 empleados repartidos entre Texas y New Hampshire. EA compró la compañía en 1992 y continuaron trabajando en la serie Ultima, pero lo que acabó con la compañía fue Ultima 9 Ascension. El juego fue un terrible desastre debido a problemas técnicos y a una historia que ignoraba o tergivesaba los puntos de la trama del juego anterior, por lo que solo se hicieron 75 mil copias. Al no tener confianza en el equipo, EA canceló todos sus proyectos pendientes, lo que provocó la renuncia del fundador Richard Garrett. Después de que continuara únicamente para apoyar a Ultima Online durante unos años, la compañía cerró en 2004. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. Westwood Studios Fundada en 1985 por Bretzberry y Louis Castle, Westwood fue el abuelo del género de RTS con Dune 2, antes de tener un éxito increíble con su serie Command & Conquer. La franquicia les hizo ganar un lugar en los record Guinness como la serie RTS más vendida. Por supuesto, Electronic Arts vio signos de dólar y compró la compañía por 122.5 millones de dólares. Pronto se rindieron ante las demandas de EA y Joe Bustich de Westwood afirmó que el cambio de la pasión a ganancia cobró su precio. Pero finalmente cerraron la compañía después de que algunos lanzamientos no cumplieran con sus grandes expectativas. En 2015, Sperry y Castle recibieron el premio The Game Awards al ícono de la industria por la contribución de Westwood a la industria del juego. ¡Qué manera de arruinar un increíble legado! Los imbéciles del entretenimiento. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watch Mojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones de nuestros últimos videos.